hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a la script el programa de cine series y filosofía de andar por casa hoy recomiendo recomendamos cerdita la ópera bueno es el primer largometraje de carla de carlota pereda la que tenía un corto que era cerdita que arrasó no solamente se llevó el goya a mejor cortometraje sino que también ha estado en 300 festivales y que por fin aparece esta película full size o sea skin size totalmente y es una yo creo que es una obra maestra del terror a pleno el terror veraniego a mí me recuerda en ese género que yo creo que está coronado por quien puede matar a un niño la película de los años 70 de narciso ibáñez serrador en la que el miedo a pleno sol es más hiriente está el argumento es la protagonista es una adolescente gorda que interpreta la actriz brutal laura laura galán y es una película que habla del desprecio el desprecio es el cuchillo a pleno sol no el desprecio es esa mirada que todos tememos y todos hemos experimentado de cuando eres pequeño y alguien es bueno pues sencillamente te coloca en esa en ese en ese cubo no de pues un poco de detritus que te hace que te está hiriendo continuamente de esto va esta esta película y bueno yo creo que recurre a los maestros coreanos al slasher más macarra americano a berlanga también acuerda no porque extremadura es ese es ese mundo de acentos muy potentes muy 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 manchegos de de amores ese amor maternal que que es asfixiante y en definitiva yo creo que la película habla de del cabreo no de la ira de cómo es mejor es estar enfadada que no estar triste y en esta es una una película que te lanza y te lanza encima la capacidad de vengarte no es una película desordenada tiene una puesta en escena muy primorosa algunos la pueden considerar banal yo creo que no lo es que tiene un sustrato potentísimo y a la vez juega con con el género algo que también es muy importante viniendo de parte de una directora no porque siempre está la esa acusación de que las directoras están en el territorio de lo íntimo y por tanto también de la tristeza es decir hoy hablamos de mujeres cabreadas y por supuesto cerdita por encima de todo y vamos a charlar con una una mujer de aspar y de apariencia de aspecto muy frágil que es ana castillo pero que ha hecho un carrerón y en él está este otoño tiene potentísimas películas y series que nos viene a presentar así que no os mováis porque si me cabreo monto la de cerdita y esto es la script pues estamos con ana castillo qué tal qué tal ana bien tú qué tal yo bien yo creo que mejor que tú porque estamos grabando el lunes por la mañana y ayer fue tu cumpleaños ayer fue mi cumple y qué tal bien 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 además he tenido un fin de como como un cumple de fin de entero o sea unas bodas de canán sí me fui con mi chica a pasar el fin de fuera y ayer por la noche estuve como celebrando con mi hermana y con una amiga y tal bien contenta 29 es que al final 29 y te da y te impresiona a mí los 30 me impresionaron muchísimo o sea tuve un poco la sensación de muralla si llevo como como unos meses pensando que cumplo 30 ya sabes como hay 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 y me da como alivio los 29 en plan bueno tienes un año de veintena y es como que qué qué hago que hay que hacer en este año pero sí un poco un poco de crisis bueno crisis no sé pero sí como de de overthinking como de estar pensando en esta cosa de se acerca se acerca se acerca bueno es que claro yo estaba pensando este fin de semana preparando la entrevista entonces estaba buscando cosas tuyas y claro encontré blog de 2010 que es una película de elena frappé que claro era súper baby y eran 10 años antes del olivo o guau 10 años antes claro era de 2010 y el olivo fue del 16 sí o sea o sea no 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 o sea yo en en blog tenía como 15 16 y en el olivo yo la hice con 21 o con 20 21 proceso sí 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 o sea que te ha pasado como el bolero toda una vida sí es que además lo recuerdo como como de alguien que no era yo o sea no sé cómo explicarlo yo cuando yo me vine a vivir a madrid con 19 años entonces me pasa una cosa que es que el tiempo de antes tengo lagunas porque yo creo que cuando llegué a madrid me empezaron a pasar tantas cosas que mi cabeza borró como para llenarse que bueno te lo juro si hay cosas que no recuerdo sí 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 hay cosas como de de antes que no no recuerdo como que mi cabeza tuvo que hacer un poco de reset me acuerdo de blog perfectamente porque fue una peli como muy especial para mí muy divertida fue mi primera peli de cine pero si tengo tengo ciertas lagunas ahí es que me hace gracia porque yo tenía un poco de miedo porque te hemos metido una entrevista larga que ha llegado esta mañana como diciendo que sueño que tal y la última imagen que tengo de ti es en el hall del hotel maría cristina en san sebastián así diciendo no puedo más de exposición en festival era ya no quiero que suene como como arrogante por mi parte porque entiendo que quiero decir que que ir al festival de donosti a estrenar proyectos es muy guay y y joder es de tener mucha suerte y de pero sí o sea yo sufrí un poco este festival porque fueron tres proyectos que fui a presentar y y tuve mucha ansiedad ya me fui yo recuerdo hablar contigo en el hall de maría cristina y pensar si me quedo un minuto más me pongo a llorar de necesito necesito irme un poco y tú me hiciste una cosa que me que me revolvió y me dijiste es que claro estamos viendo como tu curro de un año en una semana sí y es verdad y al final es como joder yo pongo mucho de mi parte y pongo mucha energía pongo mucho tiempo y de repente todo se ve en una semana todo el mundo opina muy a la ligera se ve se consume de una manera muy rápida y y te queda una sensación como de dios mío pero dónde queda todo esto que ha pasado como como ha sido eso a mí fíjate los festivales me resultan como ver como hubo una boda o sea la presentación de una película yo la veo como si fuera una boda en la que hay un hiper estrés para los protagonistas que es y entonces era eso yo te veía como si fuera un personaje de de la tarta completamente así y luego hay una cosa curiosa que ana ana cardo que es la guionista preparamos la entrevista y tal y entonces saca una foto de instagram con unos pezones pegados en una en yo no me lo ha tenido que explicar no entendía nada y estoy como un poco como hasta los pezones o me he dejado los pezones me he dejado los pezones tía pues es que si esto es de una peli que estaba haciendo este año que fueron como tres meses de rodaje y estaba sola no había más actores que peli es pues es que no sé cómo se va a llamar nowhere era en principio igual ahora se llama no a no sé cómo se va a llamar es una producción de netflix de una tipa que se queda encerrada en un contenedor y queda a luz ana por favor sí entonces estuve como 12 semanas sola en un contenedor y tenía muchas prótesis entonces tenía pezones tenía tripa tenía tetas y entonces me pareció como dejarme los pezones pero literal claro es que ha sido o sea yo te veo en esta época de habíamos empezado el el programa hablando o sea yo empiezo el programa con una recomendación que es cerdita a vale y no la he visto todavía que es es maravillosa y y luego entonces lo unía así como la típica paja mental contigo en el sentido de que tú que eres como físicamente muy pequeña haces personajes como muy cabreados o sea muy intensos en vez de o sea hay una idea general de que las o por lo menos en mi generación que es las las mujeres nos refugiamos en la tristeza y yo por ejemplo veo que tu generación la tenéis una salida al mar que es la a través de la ira que a través del enfado no como de la reivindicación o de sí puede ser puede ser creo que es una cosa que ha pasado en los últimos diez años bueno me da la sensación a mí como como persona al margen o sea toda mi deconstrucción y toda esta cosa de ir aprendiendo cosas y tal desde los últimos diez años y creo que tiene que ver con esto de que surjan personajes que reivindican que se enfadan que están cabreados es verdad sí porque esta semana estrenas los girasoles silvestres que es una película de jaime rosales que es un director mega intenso y en la que tú eres el hilo conductor que también claro yo entiendo lo que dices que yo por ejemplo en los festivales no pues no me gusta no me gusta ver demasiadas películas porque es tal cantidad de estímulos que me vuela la cabeza sí y entonces los girasoles 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 silvestres sin los es una madre y yo digo pero claro te veo y digo ana castillo una madre a qué fuerza te agarraste tú en este personaje o sea cuál fue la idea que dijiste con esto engancho pues justamente con los niños es que a mí la maternidad y algo como que no me resulta tan lejana no soy madre pero no hay algo o sea yo que sé yo yo soy la mayor de muchísimos primos igual de 17 primos así sí o sea he crecido siempre como rodeada a niños pequeños y pero quien tiene muchos hermanos en tu casa mi padre son siete y mi madre son cuatro y yo soy la mayor y tengo dos gatos que la gente es como que no compares niños con animales pero te juro que tengo dos gatos que yo quiero más que a gente de mi familia o sea hay algo como de sentir una responsabilidad del bienestar de dos seres a los que quiero muchísimo entonces hay algo bueno y estoy muy conectada con mi madre estoy muy conectada con mi hermana pequeña hay algo de del amor incondicional y del cuidado que no me resulta tan lejano y para esta peli yo hice el proceso de casting de los niños para tú hiciste el proceso si hice el casting de los niños para poderte relacionar con ellos y para ver qué niños se encajaban conmigo qué niños está entraban dentro del juego con cuáles conectaba más con me pegaron piojos de hecho claro los gatos no tienen garrapatas o llevamos a ver no te pongas así es que me ofendo mi perra tiene yo a veces tengo garrapatas por aquí y no pasa nada no no pero comerás bolas de pelo eso sí o sea no pero bolas de pelo todas pero los gatos es que como no salen de casa son no tienen no tienen ninguna enfermedad que te dé asco no bueno huelen a gato sí tía pero los gatos son limpísimos o sea espectacular bueno da igual entonces hice el proceso de casting de los sí porque tu familia francamente has quedado fatal tía ya hice el proceso de casting de los niños y hubo algo como de bueno de mucha conexión y durante la peli yo me encargué mucho llegué a un acuerdo con jaime hay con jaime como de dirigir a los niños yo porque los niños me querían mucho me hacían mucho caso entonces era yo la que conducía a los niños entonces esa cosa como de estar todo el rato pendiente en escena de ellos me daba como una herramienta muy grande que a mí me resonaba madre como de estar todo el rato alerta como de conducir como de querer estar pendiente de bueno de tener un ojo siempre en ellos que me ayudó mucho y quién debería ver esta película o sea porque claro claro es decir esta película quién dice esta película le va a gustar a quién quién la tiene qué ver yo quiero que la vean yo creo que la vea mucha gente sabes qué pasa que el otro día en entrevistas decían que la vea gente joven porque al final habla de de comportamientos tóxicos en relaciones de masculinidades de de comportamientos en masculinidades que hemos romantizado que hemos normalizado hay algo como de que lo vea gente joven de que lo vean tíos de que hay algo general pero luego por ejemplo la generación de mi madre que bueno ya mi abuela ni hablamos pero generaciones anteriores a las mías que se han sacrificado tanto que han tenido tanta carga mental a nivel maternal que han tenido como parejas ausentes en la crianza o relaciones que las han atrapado que las han oprimido hay algo como de de darse cuenta de cosas que también me parece interesante yo creo que hay muchas lecturas y creo que hay muchos puntos de vista no sólo para gente joven como para alertar también hay algo como de abrir los ojos que la veáis porque realmente sí que tiene una cantidad de carne o sea es una película que tiene que es jugosa que tiene mucha emocionalidad real a mí me está pasando que entrevistando a gente de tu generación pienso en sus madres o sea pienso en la gran carga mental que dices de tener hijos tan expuestos y es que hace una semana estábamos hablando con miguel herrán y yo pensaba atrás su madre no que no sé un poco sé cómo es tu madre o sea en realidad yo les yo le voy a pedir una entrevista a tu madre porque me gustaría hacer una especie de mesa redonda de madres de intérpretes de éxito para que nos cuenten cuál es la cara ve mi madre es maravillosa mi madre mi madre para mí sigue siendo como el gran apoyo todavía sí 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 bueno ya yo no que no esto ha sonado un poco como a madre de vete a la porra no sí sigue siendo ahora no me va a dar cómo se llama tu madre alba alba esto no lo tomes en cuenta no sigue siendo el gran apoyo mi madre siempre ha sido no sé muy lista muy buena a mi madre además yo le debo le debo mucho porque mi madre me dio siempre muchísima confianza y además ha sido una madre sufridora la típica madre que te llama cada media hora cuando sales de fiesta que sabes que está rayada que sabes que está preocupada pero siempre me ha dado muchísimo margen y muchísima confianza y me fui de casa muy joven y antes de irme me dejaba venir a madrid sola a coger aviones para hacer castings o sea que ríete tú de los que sufren con que los niños vayan en autobús al cole a las 12 años tú ibas al cole a los 12 años sola sí 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 y mi madre se arremangó y dijo venga vale pues que se coja un avión que se vaya que tal pero sufriendo mucho pero dándome mucho margen de confianza y eso a mí me ha dado como mucha seguridad a mí misma tía y hay una cosa que que a mí me parece que es muy importante que tú verbalizas mucho que es la cuestión de la independencia económica es que fíjate que el otro día también entrevistábamos a milena smith y milena también se fue de casa pronto también es económicamente independiente desde muy pronto tú crees que eso o sea en qué parte esa independencia forma parte de tu de tu éxito no de tus no no éxito laboral tal sino de de tu solidez ayer te fumaste todo el estado de virginia no sea perdona no voy a ser madre tal pero te juro que llevo desde donosti como con esta voz de señor mayor y no sé si todo tiene que ver con que pasará frío también tiene que ver como de de que lo pasé un poco regutía y me vine muda estuve una semana muda eso es súper lo de la voz que se te va la voz porque psicológicamente estás total tocado eso es algo me pasó y lo sigo arrastrando creo que la independencia económica y física a todo el mundo le llega que a mí me llegara joven me hizo me hizo hacerme mayor antes o sea yo yo lo siento así o sea yo con 19 años me vine a madrid me independice o sea dejaste de pedir te dejaron de pasar pasta es que a mí no me pasaban pasta o sea esta cosa de la de la paga yo nunca la he tenido yo con empecé a empecé a currar como con 15 años y ganaba muy poco dinero pero este poco dinero me lo gestionaba pues guay entonces mi padre mis padres o sea evidentemente si yo les decía necesito cualquier o sea mis padres me pagaron todo lo que yo necesitaba y si necesitaba algo me daban el dinero pero esta cosa de la paga yo nunca la he tenido bebé que voy a brindar por por no dar pagas si no es que me parece súper importante ver cuáles son o sea que hay un patrón de independencia sabes o sea como que hay una idea de gente que este que tiene tropecientos mil seguidores en instagram y les va fenomenal pum llegaron ahí no sea ver el camino ver alguien que no tiene paga no no a mí a mí no me o sea yo no viví eso seguramente si yo no hubiera currado de esto hubiera tenido que gestionarme de otra manera o me tenía que haber ayudado a mis padres mucho más tiempo pero yo me gestionaba mi dinero o sea para mis cosas todo lo que tenga que ver como con estudios como con formación todo eso sí me lo me lo pagaban mis padres pero todo lo demás me lo me lo gestionaba yo entonces con eso como con 19 o así me vine a vivir a madrid y yo ya dejé de rendir cuentas de todo tipo o sea vivía sola en un piso en chueca hacía curraba todos los días de la semana curraba los fines de semana salía de fiesta conocía gente pagaba todo lo que tenía que pagar de facturas me bueno me y eres ordenada con ese tema con el tema facturas un cuadro son cuadros o sea estás pagando dos telefónicas a la vez no pero no pero ha llegado a tener he tenido movidas de este tipo no soy un cuadro bueno hay una cosa que a mí me encanta que que leemos y es que tú dices hay que hablar de pasta en en esta profesión tuya no se habla de pasta no tía no se habla de pasta yo veo que la diferencia generacional también lo veo por por mis dejas lo veo por la gente del de mi entorno laboral es que dicen esto es una porquería me voy como hay brecha salarial tú tienes brecha salarial con respecto a tus compañeros pues mira creo que la tuve durante mucho tiempo me atrevería a decir que ahora estoy en un momento en el que no lo siento toma sí y tiene que ver como es que no sé cómo contar esto pero contarlo a lo burro tiene que ver con algo de de que no sé de qué manera me he ganado cierto respeto currando sabes como estéñamelo porque yo voy retrasada con respecto a eso te digo que es la sensación que tengo yo no sé no dudes de tu experiencia sí sí o sea yo sé que durante mucho tiempo a mí la sensación era como de niña jovencita que está empezando y qué tal y de repente ya no lo siento así y también tiene mucho que ver como como yo vivo y como yo habito dentro de un rodaje como yo habito dentro de la profesión siento que desde hace unos años ya no me cayó nada o siento que tengo potestad para para hablar las cosas para decir no quiero hacer esto no me siento bien así quiero quiero llevarlo por aquí me siento lícito lo que digo siento lícito poder hablar antes no me pasaba y ahora ya me pasa y bueno con la pasta como tú dices hay muchas veces que no se habla de dinero yo no sé lo que cobran mis compañeros no sabes no se habla no tía no no si en el mundo tampoco claro pero sí que desde hace un tiempo pienso me siento recompensada ahora sí sabes pues eso me parece una noticia maravillosa que al principio de la entrevista decías qué pereza me vas a preguntar por blonde mira de blonde que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir prácticamente a mí lo que me lo que sí que me parece me gustó que aunque fue un segundo fue que meryl monroe es sujeto y no objeto en que se cabrea porque le pagan poco sí 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 que duró un segundo lo que tú dices además ella luego montó una productora para poder hacer sus cosas y tal sí 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 bueno vamos por ese camino hay una cosa que a mí también me parece definitiva y es que tu generación es que claro yo no puedo evitar veros así un poco no entonces voy por la calle y veo a miguel herrán haciendo sacando músculo en un anuncio de loeve que por cierto yo me compré esa colonia porque olía a como a les yo no sé cómo se llama es una colonia que es que luego era de chico y que es más barata que la de tía lo cual es la tasa rosa ya mira es más barata entonces me la compré y luego veo a miguel herrán así y entonces claro luego yo a ti te veo en las había una foto del festival de san sebastián en el que estás vestida de colegial y tal y esta foto y yo digo esto forma parte de un business también claro a claro yo no sabía los estilismos o sea los estilismos hay hay paz perdona que te lo pregunte así no 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 o sea perdona pero vamos porque lo que yo quiero es clarificar en la profesión y además empoderar a las que oye tías hay que cobrar mira de hecho seguramente bueno hablo de milena porque la conozco y tal pero por ejemplo milena no quiero hablar de nadie perdón que no le molesta a nadie pero milena es embajadora de yves al logán entonces seguramente ella tiene un tipo de no lo sé de acuerdo que a mí me parece maravilloso de llevar ropa de yves al logán y tal yo no yo no como penelope con chanel exacto justo pero yo por ejemplo no no ocurro con ninguna marca entonces esto tiene que ver con estilismos tiene que ver con que yo llamo unos estilistas les pago y me hacen looks claro me hacen looks para toda la semana que yo me llevé una maleta gigante solo de looks de de exposición digamos y luego me llevé otra maleta como de mi vida o sea pijamas y tal exacto mis pijamas y mis camisetas y luego una maleta solo de looks como este que es chulísimo que es súper súper chulo que nazwa además te dijo que parecía una que me dijo que parecía una niña japonesa fan de acdc claro yo digo pero o sea yo tengo un poco la sensación de que con tu instagram digo me tienes que explicar yo no entiendo los códigos de instagram no los entiendo entonces no te lo digo en serio no no yo no entiendo por ejemplo a mí me choca muchísimo que tú agarres y pongas en tu casa y pienso pero porque porque es preciosa ya y además tienes la cama súper bien hecha pero pero eso que significa porque es alguien como tú enseña se parezco tu madre cabreada no pues mira maría porque yo tengo instagram desde que tengo 16 años entonces para mí instagram siempre fue una cosa como de ocio y con una cosa como no sé como muy cercana de poder subir las fotos que yo quisiera luego me hice más conocida y mucha gente me seguía pero hay algo que que ya he pulido mucho o sea ya distingues lo que exacto ya lo distingo pero sí que hay algo como de comodidad instagram y a mi casa me encanta me parece preciosa me parece muy estética y hago una foto digo pues la subo porque me encanta y ya está y es mi relación que tengo yo con las redes como de mucha cercanía o sea que y no tienes mal rollo o sea no te sientes que no te sientes invadida para nada eso a mí me alucina a mí eso me parece súper tremendo no quiero ver tu sofá porque pongo nerviosa por ver casas de la gente pero es precioso también eso es precioso y tú eres una mujer morsa sofá con gatos no pero y para qué pero 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 por qué no tengo tanto tiempo pero me gusta mucho y disfruto mucho de estar en casa y disfruto mucho de hacer la moza en el sofá con mis gatos pero pero estás poco en casa sí sí es que yo que sé si estoy poco en casa pero será que también eres un culo inquieto y que tengo curro y que al final este curro yo ahora por ejemplo en en cinco días me voy a grecia a currar un mes casi o he rodado muchísimo en barcelona los últimos dos años que yo soy de allí me encanta pero al final hay algo de esta de este trabajo tu madre vive en barcelona sí o sea que estabas bien sí muy bien muy bien muy bien pero hay algo de este curro mi chica lara que también es o sea es foquista se dedica a esto y es como esto rato tránsito o sea estamos en casa pero hay muchísimo movimiento y eso mentalmente lo llevas bien sí o sea sí entiendo entiendo la vida sí o sea no te no te angustia pensar dentro de 15 años voy a seguir así es que yo creo que dentro de 15 años yo también habré cambiado y las cosas serán distintas y ya veré o sea no me lo planteo igual de repente en 15 años no estoy currando tanto como actriz y estoy haciendo otras cosas no lo sé es que no lo sé bueno a mí siempre me por eso pregunto es por las madres porque me parece que es claro que la gente no yo no llega por lo general solo al mundos no sino que tiene detrás hay un pequeño ejército que te cuida no y entonces cuando leo que has estudiado psicología y tal digo hay 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 unos padres que están diciendo un plan b sí 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 o sea ese era tu plan b yo quería ser actriz o sea fuera como fuera y entonces durante un tiempo cuando yo sentía que igual no me podía dedicar pensé en hacer psicología para ser coach de actores coach pero de qué de interpretación pero qué significa eso que se sientan bien oye o guiarles no dirigir de manera actoral o sea dirigir actores pero dirigir actores desde la psicología del personaje que era lo que es lo que dicen que hace javier bardem que que se va a coraza para y eso es un coach sí o sea te meten en el personaje perdona que te hagas sí sí o sea hay profesores de coraza que son coach y que es les contratas de alguna manera para que te ayuden en un proyecto pero también yo por ejemplo estudié en barcelona en un estudio de laura joe que la obra joe es una coach muy conocida en barna y traía muchos psicólogos o sea de repente hacíamos constelaciones familiares de repente venía una psicóloga y hacíamos un tipo de que son constelaciones familiares pues es un tipo de terapia de de la tendencia ya bueno es que no sé cómo se dice gestal que es como un tipo de terapia que la constelación familiar tiene mucho que ver con poner distancia y ver qué patrones sigues a nivel familiar entonces hay cursos de interpretación que se basan en constelaciones familiares bueno es una movida pero yo yo hacía este tipo de cosas y de repente me parecía interesante como estudiar psicología para poder guiar de manera psicológica actores a que interesante sí porque yo decía vale cómo 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 estar en contacto con la interpretación si yo no soy actriz entonces pensé en eso no a mí eso me parece por ejemplo javier bardem que es un tío tan claro ahora ya le preguntamos pero bueno tú como que qué vas a hacer hay como dos corrientes de actores los que dicen y de actrices que dicen que como carmen maura machi o bardem que dicen yo solamente voy a ser actor y al como mucho daré clase o sea javier bardem dice que a él le parece maravilloso pensar en dar clase que eso es lo que lo que tú bueno es que hablando de psicología claro yo no he visto las tres cosas que has presentado san sebastián solamente visto girasoles silvestres y fácil que es una serie de es una serie de movistar dirigida creada escrita por ana r costa que es también creadora de art de madrid basada en la novela de cristina morales que es lectura fácil lectura fácil que es heavy y fíjate esa novela que es una novela llena de ira y es una novela que resulta totalmente catártica porque son un grupo de chicas con discapacidad que viven juntas y que en realidad se les da la dignidad porque la conquistan a través de la ira y yo y tú tienes un papel extrañísimo difícil como él solo que le pasa a tu personaje como como definirías ese personaje que le pasa mi personaje es nati y nati creo que tenéis que leer el libro pero así de entrada y luego ya nos preparamos para o no pero bueno que es brutal no mira ves la no ves la serie a te parece a mírala ve la serie luego ya os leéis la novela no 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 hace lo que queráis nati yo creo que ha sido como el personaje más difícil de mi carrera te diría me dio muchísima inseguridad nati muchísima inseguridad porque nati tiene una discapacidad sobrevenida ha causado un accidente entonces es un personaje que está muy anclado a un guión porque al final ella tiene la información que tenía antes del accidente pero con las secuelas de después del accidente estas secuelas tienen que ver con un bloqueo emocional con una inexpresión con una rabia con un enfado con una con una tensión que construir esta discapacidad siendo coherente con el discurso que tiene que es un es un discurso súper político súper elaborada sí elaboradísimo entonces construir todo eso y que fuera coherente me resultó complicado a mí me parecen súper necesarias las las creaciones sobre discapacidad porque un yo me relaciono muy bien con ellas por ejemplo con nati me relacionó fenomenal por lo de las compuertas a mí me pasa que se me cierran las compuertas pero y sabes cuando te pasa no detectas claro eso es por eso todas somos nati claro sea nati lo que le pasa es que cuando algo le sobrepasa y no sabe de repente se bloquea y empieza a escuchar un ruido y se le cierra se le cierra se le cierra y nati concretamente rompe y rompe en ira rompe en agresión rompen en bueno pues no sé es que es un personaje muy 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 curioso yo estoy muy contenta tía porque me resultó muy difícil encontrar y dar en teclas concretas como para poder contar y para mí nati es una tía que está secuestrada en la inexpresión sabes y en la falta de en la falta de empatía o sea entendiéndolo todo pero bueno claro secuestrada no eso es también hablamos con con natalia de molina que hace también personajes súper heavy y no nos podía decir nada pero lo que dijo es que lo había pasado fatal o sea que estas transformaciones son te pasan como una factura que por eso yo también claro entendí el la situación del sofá de maría cristina que digo claro esto es la consecuencia de todo sí porque al final es eso que pones mucho tiempo de tu parte mucha energía mucha expectativa pones mucha fe o sea para mí este curro tiene mucho que ver con la fe o sea yo confío ciegamente en ana recosta la admiro muchísimo y cuando me llamó para hacer esto le dije estás segura estás segura quieres que lo haga yo seguro me dijo sí 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 estoy segura y es como ahí haces eso sí pero vamos a ver le dijiste está segura que soy yo sí o sea yo yo con analizar de madrid y a nada quiero mucho y nos queremos mucho nos conocemos y de repente que me llamara para hacer un personaje así cuando ni siquiera tenían claro si querían a gente con discapacidad o gente de cierta edad o estaban como con lío de repente me llama a mí pienso tía estás segura porque necesito agarrarme algo me dijo estoy segura y dije salto de fe o sea yo voy para adelante voy para adelante y me tiro a la piscina y has visto cómo en que o sea me interesa mucho dice david lynch que las series hay que verlas como con con como con liturgia o sea yo no sé tú has visto fácil yo vi fácil y la vi del tirón y salí con dolor de cabeza pobre porque al final hay algo como de una serie loca y hay mucha información y es muy arriesgada pero no es no solamente arriesgada en interpretaciones arriesgada en cámaras arriesgada en músicas arriesgada en tempo es arriesgada en la información que da para mí fue heavy entonces yo recomiendo encarecidamente que fácil se vea con espacio y digiriendo creo que es importante o sea te ves un capítulo y al día siguiente te ves otro creo que es así como hay que ver las series y tú como como eres como espectadora no porque hay gente que hay directores hay guionistas hay gente o directoras que dicen que son mejores espectadores que no es que no sé quién lo decía que en realidad que lo que era lo que hacía bien era ser espectador tú qué tal espectadora eres intuitiva la verdad o sea de repente depende de lo que consuma lo consumo muy rápido o de repente me doy tiempo o sea que es mierder también que ves de mierder decir puedes decir todo yo veo hasta la isla de las tentaciones maría porque a mí de repente yo recuerdo hacer girasoles silvestres que estaba todo el día llorando y todo el día como con el dolor en el cuerpo llegar a mi casa poner la isla pedirme una pizza y sentirme feliz feliz de poder ver algo que no tiene nada que ver conmigo que me resulta lejano y que me hace salir de mí te imagino dando eructos así y haciendo videollamadas con mi amiga aretha fernández viendo la isla a la vez en plan flipo tía te juro que me daba muchísimo placer pero yo yo veo de todo veo de todo veo de todo y vas al cine claro y que pero es por eso esta es una pregunta malintencionada para decir bueno tenéis la esperanza de ver a ana bueno fíjate miguel herrán decía que ya no pudo ir al cine por conocido por conocido o sea que él también en la casa de papel le ha le ha le ha machacado un poquito la vida imagino tú estás en otro nivel si yo no te machacan no pero hay una cosa que me gusta de cuando voy al cine que la gente que curra en el cine me reconoce a veces entonces hay algo como bonito de eso en plan eso es precioso me siento a gusto sabes esto esto forma parte de mi vida esto forma parte de mí y a mí hay algo como de de ir al cine que reconozco como mío entonces eso me da me da me da ilusión me da me da placer si voy al cine e intento ir al cine todas las semanas que has visto últimamente la consagración de la primavera que me ha gustado mucho de fernando franco que también es una película sobre la discapacidad que es importante que lo pone en otro nivel es una película que tengo cierto dilema también te digo por por la asistencia sexual no sé si voy a entrar en este tema ahora pero pero sí tengo cierto dilema pero me gustó muchísimo la peli me gustó mucho vi asbestas en donosti vi y qué te parece asbestas la película de sorogoyen gustó mucho ese cambio entre hombres y mujeres de un lado a otro me gustó o sea me gusta creo que la voy a volver a ver fíjate porque la viene en esa semana fatídica de mi vida que estaba bueno fatídica pero que estaba así como un poco una boda es que lo vitos hace poco que todavía no había visto y me encantó es que estamos en un año donde hay mucho 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 material y muy bueno este año va a haber de verdad que tortas en los goya yo no sé muy bien quién quién puede o sea ya ya hasta hay tortas para las nominaciones porque es es absolutamente tremendo y tú cuando ana de pequeña qué es lo que veía o sea de dónde sale o sea tú eres pequeña tienes ocho años que ves yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela y veía muchas cintas de vhs y eran me encanta esto sí y eran casi siempre las mismas y eran titanic prácticamente magia los otros que los otros los otros y ha envejecido genial debo decir veía chicago veía pretty woman ve o sea pero claro o sea tú eres noventera total julia roberts mi gran referente julia roberts sandra bullock y nicole kidman esas tres son como mis grandes referentes de interpretación y eso dices yo que yo ya eso te puso en la carretera yo una vez a mi madre con ocho años le dije mami quiero ser actriz y me dice pero de hacer anuncios y digo no 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 yo como julia roberts o sea no 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 de anuncios o sea yo como teniéndolo muy claro y mi madre me dice como julia roberts digo sí 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 como julia roberts o sea este es el plan ya pues lo has conseguido bueno hasta no sé si como julia roberts pero pero sí 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 y tú tienes la sensación de lo he conseguido o sea te levantas por la mañana no 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 es que yo tampoco nunca tuve una meta concreta o sea sí o sea hay algo que yo sé que conseguí o que es vivir de esto que como el otro día vi que estaba juan diego hablando aquí en este programa de es algo extraordinario y lo es sé que es algo extraordinario y eso sí siento como lo he conseguido y la responsabilidad que conlleva en plan mira guapa eres de las pocas o sea hazlo bien y sé buena persona sobre todo y se maja y sé pero pero eso sí pero luego también como de metas y de tal o sea no me lo planteo o sea que estás cool pero no es a mí me parece que tener los pies en la tierra en ese sentido porque mira la cantidad de de carreras que van y vienen no sea a mí siempre me produce mucha mucha admiración mucha una admiración genuina los altibajos que decía héctor alterio a sus a sus hijos a no no sé quién no sé si era a a tristan ullaba que se lo encontró en un supermercado y le dijo qué tal llevas que no te llamen y yo cabrón no que te pregunta así directamente al final creo que es una pregunta que o sea es una pregunta muy de esta profesión o sea quiero decir allá es algo que está muy presente en esta profesión que no te llamen o sea yo yo tengo la suerte de que he estado currando mucho estos últimos diez años y en algún momento he tenido algún parón pero siento muy presente en este momento sé que va a llegar y sé a mis a mis amigas les ha pasado en algún momento de la incertidumbre la nada y sobre papeles muy lo tenemos todas como muy bien estudiado muy bien colocado pero así o sea hay como una hay una un taller de colocarse en el sitio época de paro en el mundo de la interpretación sí y tiene mucho que ver con llena tu vida de cosas que te que sean importantes que te hagan feliz aprende cosas nútrete aprende que en qué fase estás de aprendizaje yo es que en este momento estoy currando y te juro que cuando estás currando no te da para mucho más pero esta cosa como de sigue nutriéndote ya que sea de manera de interpretación de aprender cosas que quieras aprender bueno yo que sé muchas cosas pero sobre papel lo entendemos y luego llega el momento y curra con el ego curra con con el miedo curra con ya no me quieren es que son muchas cosas bueno a mí el no me quieren es que me parece que ser por eso yo entiendo que hay mucha gente que se dedica a la interpretación que también quiere pasar al lado de la dirección porque es de alguna manera tomar rienda claro tomar rienda y tía que al final yo yo a mí me encantaría dirigir en algún momento y muchas veces he estado en proyectos en los que los directos yo soy una persona que está siempre en combo hay actores que no les gusta el combo el combo es el combo es donde están el director script y gente jefes de departamento o gente del equipo viendo por pantalla lo que se está grabando entonces yo siempre estoy en como porque me interesa muchísimo o sea si tú no estás en pantalla estás en combo y cuando termino de rodar yo voy a ver lo que ha pasado y no y no tiene que ver con con querer verme que también pero no no tiene que ver con juzgarme a mí sino tiene que ver como de quiero ver qué estamos haciendo para aportar o para entender o para yo tomar rienda claro sabes porque al final los actores muchas veces somos un poco marionetas y es lo que somos y somos un canal y hay algo como muy satisfactorio en eso por eso me dedico a esto como para ser un canal porque me da mucha libertad pero también hay algo como de querer tomar decisiones querer tomar rienda que tiene que ver con estar pendiente y con saber lo que pasa a tu alrededor entonces me encantaría dirigir y he tenido ocasiones currando donde el director me ha dado cierta cancha me han dicho cómo harías esto y es muy satisfactorio también poder crear y poder formar parte del proceso creativo más allá del canal y cómo se protege uno de los palos o sea de la crítica de cómo te proteges de todo eso de la banalización pues relativizando entiendo no sé es que esto al final yo muchas veces pienso que esto es un oficio y que y que muchas veces haces los curros que haces como por vocación como por amor de repente a un proyecto que es muy pequeño pero sientes una conexión y que quieres contar algo de esa historia y muchas veces es por oficio tía y por currar por ganar dinero por por bueno por por currar porque estamos currando al final totalmente y eso es una manera de relativizarlo o sea y es lo que decía antes para mí mi vida personal es muy importante y mi carrera es muy importante pero no puede ser todo no puedo poner todas mis cartas y toda mi energía en mi carrera porque cuando las cosas se tambalean o cuando de repente hay críticas o cuando de repente las cosas no van como funcionan te tienes que poder agarrar algo que te ancle oye pues para tener una resaca bonita estás muy lúcida bueno ana has entrado de puta madre en los 29 muchas felicidades de verdad o sea maravillosa girasoles silvestres que es una es una interpretación maravillosa te doy ya el bueno te doy los premios que te puedo dar que tienes por cierto dos feroces pero yo solamente soy un voto pero desde luego ahí estoy y tienes mucho mucha carrera en los premios pero bueno que no pases frío que es una cosa de las alfombras rojas que yo lo paso muy mal es que estaba muy fresquita todo no estoy muy fresquita no puede ser no puede ser bueno pues ana castillo muchísimas gracias gracias se me ha hecho corta se te ha hecho corta ostras pues mira pues una charleta aquí una charleta es que es un poquito la cosa del desayuno estamos a lunes por la mañana pero lo vais a ver a cualquier hora o escuchar a cualquier hora del día y es ana castillo que es una de las grandes muchísimas gracias a ti maría bueno y dame ahora el teléfono de alba y ya la llamo yo para hacer la mesa redonda de madres madres de grandes estrellas a ver cómo se gestiona eso gracias hasta luego adiós